Al pie de un viejo arrayán voy a afinar mi guitarra para cantar el corrido del señor Leonidas Vargas fortunas que se formaron con coca y con esmeraldas para marcar su terreno empezó de gatillero de valor y buen cerebro ganaba mucho dinero empezó a mover la coca de Colombia al extranjero allá en los años 80 empezó a hacerse nota el cartel de Medellín lo buscaba con afán porque era el que negociaba con las fuerzas de las FARC 20 millones de pesos pedían por su libertad un mal día los secuestraron en la región del Caguán con radios de alta frecuencia hablaban pa' negociar la corona de Gonzalo a Leonidas le quedó pero también los problemas Leonidas los heredó al rey de las esmeraldas esto no le pareció por matar un candidato recio tenía su cabeza y el mérito 6 de enero en Cartagena fue preso 19 años de cárcel que no doblaron al viejo clínica 12 de octubre en la ciudad de Madrid mandaron una persona para que le diera fin y así acabar con el león del cartel de Medellín y así